No, con el C-slot, Peter. Que la verdad no me acuerdo en qué parte me quedé, entonces espero avanzarlo rápido. Tengo miedo de que si voy al balde las cosas con Peter empeoren y en este momento no quiero que ocurra eso. No lo sé, me gustaría, pero... Seré sincero contigo, no me gusta, pero pareces necesitar ver a tu amiga. Sus ojos se han ensombrecido cuando ha pronunciado esta última palabra. Los celos me han invadido como un lento veneno, pienso en Dorothy en su habitación. Sí, lo necesito, necesito parar algún tiempo con alguien... Pasa... parar, supongo que es pasar. Necesito pasar algún tiempo con alguien normal. Uy, no. No, de pronto el bello rostro de Peter se cierra, inmediatamente lamento mis palabras. ¿Normal? Me siento fatal, intento cogerle de las manos, pero se aparta. Yo no es... no quería decir eso. Volvamos, debes prepararte para tu balde. El tono de Peter es tajante, irrevocable, mi corazón se oprime. Quería herirlo igual que él me ha herido a mí, pero no así. Yo no quería, me siento culpable, ya no sé que nada. Estoy preparada y espero estar adelante de la casa, como habíamos quedado. Llega a las... Siempre son muy bien las horas ocho. Ocho clavadas... ¿Clavados? ¿Si eran las ocho? Es que... ay, no, ando bien confundida. Si no eran las ocho, eran las nueve. Ay, quédense con eso. Haciendo sonar con fuerza el clat sonrío y subo al coche a su lado. Siento que esta noche va a despertarme, despejar mi mente. He dejado las muletas en casa, aunque tengo que tener cuidado aún con el tobillo. Sara lo ha dado todo para vestirse, la encuentro. Ay, es que ninguna me gusta, pero bueno, irresistible. Casi me siento celosa de lo radiante que está a su lado. Me siento muy poca cosa, aunque me he puesto mi vestido más bonito. Al llegar al centro, aparca el coche y me contempla, como si me descubriera por primera vez. Sus grandes ojos oscuros con sus largas pestañas me miran intensamente. Estoy muy contenta de que hayas venido. Comparto su entusiasmo. Yo también estoy muy contenta de estar aquí. Entramos a la sala y nos llevamos, nos llevan a nuestros sitios. Estamos en la tercera fila. La visibilidad es excelente. Es una de las pocas veces en las que estoy inmersa en un gentío que rivaliza en elegancia con todas sus joyas y bonitos trajes. Tengo la impresión de no quedar muy bien en el decorado. Bien sentada en mi butaca. Bueno, no toques Sara, no dejas de mirar en mi dirección. Yo soy Pitnalium. ¿Y tú eres Galatea? ¿No? Ok, no tengo cabeza para comprender. Eh, Sara, ¿me explicas lo que quiere decir eso? Sí, yo también. Sé que eso viene de un mito griego, pero el profesor Jones no nos ha explicado nada al respecto. Pitnalium era un escultor tan impresionante por su creación que su deseo de que cobrara vida se hizo realidad. Esta vez no sé dónde meterme. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Por qué me dices eso? Porque es el tema del ballet de esta noche. Se echa a reír, su buen humor es contagioso y yo también me río. Casi he olvidado la discusión entre Peter y yo. Mi corazón se encoge cuando pienso en su cara de excepción frente a mis palabras hirientes. Me gustaría dar mancha atrás, pero es imposible. Las luces se apagan y el espectáculo comienza, poniendo fin a mis calculaciones. ¡Uy! Ese susto que me meten estas escenas. Me apareció bien de repente. ¡Ay no! Se los juro, no quieren ni ver mi cara. Sí, me quedé muy rayada. ¿Por qué de repente aparece la maldita escena y no avisa? ¡Ay no! El ballet es extraordinario. Este espectáculo me gusta tanto que el tiempo pasa volando y llega la hora de decir adiós a los bailarines. Toda la sala se levanta y aplaude llena de entusiasmo. Sara está radiante a mi lado, ella también. Le dirige una gran sonrisa a la que responde enseguida. Todo el mundo se levanta, nosotras también. Y luego nos dirigimos hacia el hall a un rincón tranquilo. Qué bonitos los saltos y entre chats estaban coreografiados al milímetro. ¿Sí? ¿Te ha gustado? ¡Oh sí! ¡Me ha encantado! ¡Ha sido absolutamente grandioso! Gracias por haberme traído. De nada, me gustaría... Me gusta compartir esto contigo. Necesitaba realmente un momento como este. Hoy me ha alegrado el día. Sara me mira frunciando un poco el ceño. ¿Qué quieres decir? He soltado esas palabras un poco a lo loco, sin pensar, pero la última conversación entre Peter y yo continuó atormentándome. Contárselo. Aunque a Sara no le caiga bien Peter, es mi única amiga y necesito hablar con alguien. Fui a ver a Peter para darle las gracias por haberme escrito un poema y lo sorprendí con Dorothy. Estaban en pleno complicidad creativa, casi amorosa. ¿De verdad? Sí, después cuando nos encontramos en el parque, estábamos discutiendo y... Cuando nos encontramos en el parque, estábamos discutiendo. Y yo dije que algo... Dije algo que no debería haber dicho. ¿Qué le dijiste? Que necesitaba salir contigo, ver a gente normal. Sara me observa con expresión bondadosa. Y tienes razón. No me siento... No, me siento fatal, Peter es... Mírame alrededor y bajo el trono. Ok, ya no se puede ver la escena, pero bueno. Ay, el susto no me lo quitan. Ay, no, se los juro. Ya no voy a enseñar las imágenes subidas, vaya, porque... Ayer era una chica que, pues... Pues, pues, pues... Ha hablado... Ha hablado muy pocas veces con ella, pero tenía un canal en YouTube. Se llamaba Cultiva Prime. Le bajaron ya su canal, se lo quitaron todo. Y a lo que, pues, yo investigué un poquito como de lejitos, pues... Fue por lo de las imágenes. Por lo que ya no podré enseñar demasiado las imágenes. Por ejemplo, la de capítulo 5 y capítulo... Que las del capítulo 5, esas dos, no las puedo mostrar. Solamente podré mostrar las demás. Por ejemplo, esta es que es bonita. En fin, ahora estoy y me despido de todas mis. Bye. Les quiero de todas mis.